Habla de ciudades, anuncia de caldarlas con cientos de murales Una figura hermosa resaltaba en los carteles A la toque caería, yo caería entre sus dedos Salió un reguño rojo y un beso entre los dedos Me confundió con alguien, tal vez no estaba lejos Así fueron tres noches, lo mismo ya estaba loco Y me seguía insinuando, lo que pasara era poco Me dio un regalo tanto para darles a besos Y se levantó la pala, hasta quedar bien parejos Y sigo temando de adelante, de aquel pecho a mi Que me importaba, para mi era de ser entero Y agarraron a golpes, y a un rato me aventaron Me dieron ya por muerto, y con ella malaron Todito me quitaron, y el sombrero me dejaron Y de que ella no me confía, y de que ella no me confía Y de que ella no me confía No mal que ella tenga dueño No mal que ella tenga dueño